Bueno, yo creo que en líneas generales hemos dominado el partido, lo hemos tenido controlado en todo momento. Creo que el equipo se ha sabido adaptar a lo que requería hoy el juego y el partido, que era mucho balón dividido, era mucha intensidad, era mucho rechace, era ganar duelos, era ganar balones divididos, era disputas, era estar serio, no conceder nada. El equipo ha competido francamente bien. Luego el equipo que más control y que más propuesta ha tenido ha sido el nuestro. Muy pocas ocasiones por parte de los dos equipos. A nosotros nos ha faltado tal vez esa precisión en metros finales para sacar algo más, algún centro con más intención, algún remate más a portería, alguna ocasión. Al final es un partido, como digo, con muy pocas ocasiones, con muy pocos tiros a puerta. Puntuar aquí no es sencillo, no me puedo ir descontento, tampoco me voy contento porque la intención era lograr los tres puntos. Y bueno, no hemos sufrido. Al final el 0-0 fuera de casa, no encajar, hay muchas cosas para rescatar y positivas y con las que podemos cogernos en cuanto a una visión más optimista. Y bueno, por otro lado, pues ya te digo que no estoy contento del todo porque no logras la victoria que era a lo que veníamos. Y por tanto, pues no estoy del todo satisfecho. Yo soy entrenador, no soy espectador. Pregúntale a los espectadores, Carlos. Yo lo que me parece es que es un campo donde no creo que se vean grandes espectáculos, donde no creo que se vean grandes partidos en cuanto a manejo, en cuanto a llegada y en cuanto a ocasiones. El Reus tiene claro a lo que juega y lo hace muy bien, por cierto, y es muy difícil. De hecho, aquí solo ha ganado un partido del Rayo con dos transiciones muy rápidas y el resto de equipos que hemos venido pues hemos sufrido porque solo con las acciones a balón parado, solo con la intensidad, solo con un equipo que te aprieta, que te gana segundas jugadas, pues te va metiendo en tu campo y en cambio a nosotros no nos ha metido en nuestro campo. Al contrario, hemos sido nosotros los que creo que hemos sometido en cuanto a juego y en cuanto a presencia con el balón y en cuanto a más aspectos. Lo que pasa es que sin ocasiones y al final esto es por goles, no es solo por dominio, por manejo, por otros aspectos. Pero insisto, el estado del terreno de juego, la propuesta y las dimensiones y otros aspectos, que no me quejo, son las que hay, son para todos y el Reus es el que juega todas las semanas aquí, y el que está más habituado también, pero bueno, el que tiene más dificultad. Yo no creo, insisto, que se vean grandes actuaciones aquí y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y por eso, por un lado, estoy satisfecho porque los futbolistas han hecho lo que les he pedido y por otro lado, pues me sabe a poco el no haber podido lograr la victoria desde el respeto a un equipo que ya digo que es muy difícil ganar en este campo y a este equipo con su propuesta.